Recorremos el litoral costero del estado Sucre. La brisa del mar Caribe nos acompaña durante todo el trayecto. Los atractivos naturales de esta área geográfica de Venezuela nos conducen al municipio costero Bermúdez. En la ciudad portuaria de Carúpano, encontramos en plena labor de pesquisaje a estos colaboradores de la misión médica cubana, con asistencia técnica e instrumental del sistema ultramicroanalítico, conocido por la sigla SUMA, los profesionales de la salud pública diagnostican múltiples enfermedades. Se detectan en un grupo de problemas de salud de enfermedades que por los métodos tradicionales se hace imposible. Entre ellos están la hepatitis B, la hepatitis C, el dengue, que es endémico prácticamente en esta zona, y la enfermedad de Chaga, que es un problema de salud en las Américas. Actualmente los 24 estados de la República Bolivariana cuentan con estos servicios, distribuidos en 142 laboratorios responsabilizados con importantes líneas de diagnóstico. Estas acciones van dirigidas a la detección, confirmación y prevención de estas enfermedades en la comunidad. Estos y otros elementos hicieron a la tecnología SUMA merecedora por quinta ocasión del premio al exportador, otorgado por el Ministerio del Comercio Exterior y la inversión extranjera. Desde la República Bolivariana de Venezuela, Hansel Ramos, Lázaro Valar y Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.